¿Os habéis fijado en la pala con la que el jugador Miguel Lamperti ha jugado alguno de los últimos partidos? Sí, se trata de la nueva ML10 P3 para 2017. Estas son las que buscamos el año pasado, con una tecnología mucho más moderna, una estética mucho más bonita y con un tacto totalmente diferente a las anteriores. Lo conseguimos, las hicimos mucho más blanditas y le agregamos un montón de detallecitos que le hicieron mucho más bonitas, como es el protector, el corazón. Entonces lo que yo pensé fue hacer una fusión de las dos. Es decir, coger lo mejor de cada una para llegar, en caso de que lo podamos conseguir, a tener las mejores paletas del mercado. Está claro que toda renovación pasa primero por un cambio estético, aunque para muchos de los que jugamos este detalle no es importante, para otros jugadores sí puede serlo. Esta nueva versión de la ML10 viene en colores blancos y negros, con detalles en gris, dejando de lado el color oro y manteniendo un diseño muy moderno que estéticamente gusta mucho. Una de las grandes críticas que se llevó Knox en 2016, sin lugar a dudas, fue la goma usada. Todo el mundo se quejaba de que la goma era muy blanda. Este año han querido volver a sus orígenes. Han buscado la goma de la mítica ML10 Pro Cap, combinándola con el molde de la P1. Por lo que volvemos al mismo tacto que tanto gustaba al público de esta pala. Siguiendo el mismo planteamiento de años anteriores, la ML10 sigue siendo una pala polivalente. Una pala con un gran control gracias al cambio de goma y con una salida de bola espectacular. Sobre todo gracias a la goma HR3 de la que os hemos hablado. La ML10 sigue manteniendo el carbono en todo el marco para garantizar la máxima durabilidad. Como siempre, en las palas de gama alta de Knox mantienen la fibra de vidrio en toda la cara. La fibra de vidrio lo que aporta es una gran jugabilidad y un gran control. Esto tenéis que tenerlo en cuenta ya que muchos fabricantes nos venden palas con cara de carbono al 100%. El carbono aporta dureza y nos da mucho control, pero perdemos jugabilidad. Es importante que lo tengáis en cuenta. No significa que sea malo, en mi opinión es todo lo contrario. Se trata de que disfrutemos jugando al padel. Dejando de lado las diferencias con el modelo del año anterior, este modelo sigue manteniendo el sistema antivibración tan característico en el corazón y mantiene un peso que se sitúa entre 3,65 y 3,75 gramos. Un peso que normalmente nosotros recomendamos para la mayoría de palas. Por último, hablar del precio. Sin lugar a dudas es otro de los grandes reclamos de Knox, ya que se sitúa por debajo de los 200€ y la hace muy apetecible para cualquier jugador, comparándolo con las palas top de otras marcas de padel que perfectamente pueden llegar a duplicar el precio. Y esto es todo jugadores, espero que tengáis oportunidad de probar esta pala, ya que es un palón. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. Nos vemos en la pista.